¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en Roblox en Flip de Facility Madre mía, hoy estamos así de que uno es más alto, otro más abajo y el otro más abajo Compañeros, ¿qué os ha pasado? ¡Soy de la cara! ¡Toma! ¡Señor más guapo! ¡Guapo! Ya estamos mintiendo Chicos, reto de 1500 pedazos de likes Uy, esta persona sin pelo 1500 pedazos de likes y, no sé Sale el Mr. Windy de mapa Vale, es este, sale este blanquito, perfecto Y hoy vamos a hacer lo que no dijisteis del reto de fallando todo el reto Todo el rato ¡Bueno! ¡Madre mía! Todo el rato Pues nada, yo ya estoy en ello Yo también estoy en un ordenador Yo no Todo el rato, o sea, fallo, 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 fallo Yo creo una cosa, yo creo que mientras... O sea, en el fallo, mientras damos a la E y toda la historia tarda lo mismo que si fallas, creo yo, eh, no sé Pues, puede ser ¡Ni idea! Menos mal que la bestia es un nivel 5 Sí, ¿no? Madre mía Sí, el Kirumi ese creo que es Vale, fallo La bestia va a pensar que manco que son esta gente Eh, pero me falta ver un fallo más, ¿no? El mío, que yo no encontré ni uno de ahora Ah, vale, vale, vale Es que estoy viendo dos, el mío y el de Crystal ¡Ojo que escucho a la bestia, eh! Vale, ya Bueno, pero a la bestia aquí, en este mapa, le puedo hacer yo... En esta sala, justamente, le puedo hacer un lío Sí, ¿no? Vea, vea Ya viene, ya viene Ahí está Ahí vamos, dos fallitos, fallo, fallo, fallo Madre mía, espérate que viene otra vez Uy, qué susto me he llevado Gani, ¿quién hay en tu casa moviendo muebles, loco? Y yo que he quedado igual, compañero Estamos todos fallando Eh, un momento Que la bestia se ha ido y me ha cerrado la puerta Dejándome dentro de la sala Ah, bien Es buenísima, buena Es buenísima esta bestia Espérate, que vuelve a mí Era para ser perdido Yo estoy a mi ordenado de hecho ¿Está hecho a base de fallos? Sí Vale, la bestia se va Perfecto Vuelvo al ordenador Esta sala es que es perfecta Quien esté dentro de esta sala es imposible que lo pillen, eh Creo yo Ahí, vuelvo a fallar Y he terminado el ordenador Perfecto Con todos fallos ¿Sabes lo bueno? Que ahora sé dónde están los ordenadores Y puedo ir directamente al ordenador a ayudarlo Por ejemplo, Gani Vengo a fallar Me parece correcto, compañero Te voy a provocar el fallo Hemos hecho otro entre mi y yo Vale, Gani Tenemos la rendija ahí, eh Ya, la ya está hecha Vale, pues vamos directo a por ello Venga Pues sí Vamos Mira, pero ha podido más capilla del mundo, eh, compañero Y fallando Y fallando todo el rato Pasa, pasa Que cierro aquí ¡Socorro! Fallado otra vez Mira, está aquí Ah, bueno, tranquilo Vente por aquí Eso, vete por allí tú Va por ti, va por ti Va por tu lado Sí, sí, sí Lo sé ¿Cristalera? ¿Otro fallo? No, estoy buscando un ordenador Uy, sí, ya está hecho Es que el fallo que hay Es el de antes O sea, ya está hecho Gracias, compañera Me ha cerrado la puerta de las narices Por aquí Oh, bueno, es muy... Es muy compañera Bueno, pues por aquí me meto Uy, me ha cogido Tranquilo, Gani Tranquilo ¿Qué te crees? ¿Que te va a bajar la vida? No, ya es broma A no ser que a mí me pale y me tire A ver, no, que igual Dime, dime Igualmente encuentro una cápsula Me escapo, eh No, estoy seguro Hola, compañera Abres la puerta o te la abro yo Uy, estoy a punto de escaparme, compañero Estoy a puntito de escaparme Vale, me escapo Vale, me ha dado a mí Pero tú te escapas, ¿vale? O sea, ahora eres cuando tú Vienes conmigo Vale, vale Ha visto un fallo Ha visto otro fallo ¿Te está moviendo? Sí, sí, sí Claro Si la cuestión era que me siguieras No que huyeses Me voy a escondir Vale, vale ¿Puedo entrar a ti? ¿Puedo entrar a ti, compañero? Va al centro Estoy en el centro Vale, en el centro Se va del centro Madre mía, pero si en el centro Siempre hay cápsula arriba Bueno, prácticamente siempre, ¿eh? Vale, Gani Venga Vale, te he visto Que me voy Hasta luego, compañera Vale, te veo, compañera Bueno, voy detrás de ella Voy detrás de ella Porque la puerta está por allí Así que voy detrás Pues perfecto Pues vamos detrás de ella Yo estoy detrás de Gani Pues vamos todo en fila Mira, está aquí Se pone a campear la puerta Vale, voy a abrir esta puerta, ¿eh? Y voy a abrir esta también Vale, yo me quedo Vale, ahora le cierro esta Gani Zona segura Vale, vale, perfecto Madre mía Adiós, Mili Ya, 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 ya Después de eso digo Cuando te levantes Espérate porque me puedo Será la primera vez Que me da la bestia dos veces Si no me encapsula No, esta sí que me encapsula, creo Oh, no, no, no Que se ha dado la vuelta Compañera, venga Acuéstate Y tiene la cápsula en esta sala No entiendo Por qué no ha entrado a esta sala Y me ha metido ahí Madre mía, compañero Vaya lío Que le estamos haciendo aquí Sigue Sigue detrás de la bestia, compañero Eh, la bestia sigue detrás mía Mejor dicho Ya está la puerta abierta Sí, pues voy a una puerta Va Es la puerta a la que estábamos Yendo todos juntos Las dos Las dos ¿Ya están las dos? Vale, pues escapemos ya Escapemos Vale, pues Escapamos yo Yo tengo un poquito aquí Para escapar, ¿eh? Yo también estoy en una Vale, o sea, no La puerta que tengo no puedo Está la bestia ¿Qué dices? La bestia campeando una puerta Vale, vente, vente a la otra Gani, vente a la otra Voy, 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 voy Lo he flipado Cosas como esas Hola Madre mía Sí, sí, sí Cosas como esas Son para flipar, de verdad A ver, cristalera Escapa Me voy Anda que se lo piensa a Gani ¿Sabes? Hasta por encima mía Te ha pisado la cabeza y todo Sí, sí, sí Me ha pisado las cabezas Para escapar, ¿eh? Yo primero Eh, he subido al nivel 21 Vámonos Y después de la siguiente partida Podré abrir otra cajita Que por cierto, chicos Tengo en el inventario Eh, 5 blue steel Que estos 5 En un directo que haga Os los voy a dar También daré uno de estos rojos Os daré uno de estos Y bueno Y luego en las gemas Pues tengo marrones Que os daré Si en caso la Una Porque cristal me tiene que cambiar Otra Mira, después de la partida esta ¿Vale? Hacemos esta partida Y cuando termine la partida Esta actual Que vamos a hacer ahora Nos vamos a lo de los tradeos Y hago el tradeo con cristal Que me va a pasar una luz rosita Mira, es que el VIP te da Vale, el tag del nombre es normal Te da un martillo Aquí Van Hammer Badge Que eso será Supongo Eh... Que me da Arriba Como una banderita Badge Bueno, me da un martillo de estos Me da una gema Me da el doble De voto Si yo voto vale doble 15% más de experiencia Y 15% más de créditos Me falta algo Para poder decir Que me compro el VIP Porque creo que son 400 robux O por ahí Me falta algo Para terminar de convencerme Sinceramente ¿Vale? No voy a mentir Pues sí Porque es que no O sea, el martillo está guay El otro también está guay Pero... A ver, el martillo mola Esto también está chulo Pero me falta algo O sea, Badge Que era Parezco un novato, tío No sé nada de inglés Es el distintivo El distintivo O algo encima de la cabeza Es la bestia, Cristal Una cosa El reto de fallar todo el rato Ya lo hemos hecho, eh Vale, vale, vale ¿Cómo te inventan las cosas? Eh... Cristal dice ¿Cómo te inventan las cosas? ¿Perdona? Gani, ¿Hemos hecho ya el reto De fallar todo el rato o no? Lo hemos hecho Está más que hecho Claro que lo hemos hecho Pero el otro día Como a ti te convenió En la segunda Hicimos lo mismo Ah... Ah, pues a eso me refiero No es que me convenga Es que cada vídeo es distinto El otro día pedí Que me dijeran Si lo hiciese Y hice el reto En la segunda partida De fallar una sola vez Y hoy hago el reto De fallar todo el rato Pero yo los retos Los hago en una partida normalmente Madre... ¡Venga, madre! ¡Vámonos! Madre mía, no hay sitio aquí Para tanto... O sea... Aquí no se ha podido fallar mal O sea, cuatro haciendo un ordenador Ya es... Mucho ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Luca! ¡Toma! ¡Hala! Ya me ha pillado a mí No, no acaso Ya, ya, ya Yo te doy por hecho Que yo siempre voy a pillar Veinte veces por partida Gani, cuidado Que va a tumbar a todo el mundo Escápate, no acaso Cuidado Que va a tumbar a todos, eh Pero no me bloquees el camino ¡Ay, compañero! Que me bloquea el camino Toma Me intento esca... No me lo creo No me lo creo Vale Iba a decir No me lo creo Que me bugease Me había quedado un poco bugeado En el suelo Pero me he podido desbugear Vale, vale, vale Corre, corre ratoncillo Corre, corre Para afuera ¡Uff! Corre, corre Todo el rato Que si no te dan Con la zarzuela Me lo he inventado Lo de la zarzuela, o sea ¡Uy, Gani! Pero va a quedar bonito, eh Ah, vale ¡Uy, Gani! Oye, ¿ahora qué? ¡Toma! ¡Lool! ¡Ay, él se me escapa! ¡Me caches! Vaya hostia, en que me ha pegado ¡Ay! Vale, ahora ella debería venir por mí Debería venir ¡Ay, me la he jugado! ¡Ay, que a gustito estoy, oye! ¡Que a gustito estoy! Sí, debería ir a salvarte Debería No, arriba no hay nada Ya lo he mirado Anda, que voy a ir toda por ahí, ya Que no hay nada de ordenadores ¡Gani, eres dentro, arriba! ¡Uy, chico, velado! Si me he sacrificado Por las chavalas estas Espérate, espérate Que somos Estamos tú y yo Vale, no ¡Ay, Gani! Madre mía Yo creo que aquí no me va a salvar nadie, eh A ver, que el chico va Que el chico va No te has crecido Bueno, eso de que va Es no, tío Eh, yo creo que Yo, yo Me congelo de frío aquí Sí, yo creo que también Madre mía Mira la vida de Gani y la mía A la vez, ¿sabes? Vamos a pedir a alguien Que me muera Gani, no, tú caes antes Caes antes Bueno Lucazo y Gani Aquí arriba Los dos sufriendo A mí esto es increíble Es increíble Es que no viene nadie No viene nadie Madre mía Madre mía Madre mía A todos los compañeros que tenéis Vaya porquería de compañeros Chaval No sabéis ni jugar Vamos La kirumi está Madre mía A ver, miren la sala Aquí Donde estabais asiento A gustísimo Aquí, aquí, aquí Aquí, está aquí A gustísimo que se ha quedado La tía, eh Pues sí La verdad que sí Madre mía Que a gustos se ha quedado A ver, yo mientras Crystal termina Que espero que sea súper rápido Voy a abrir Otra cajita De esto de los colores Porque quiero que me toque el cian Lo he perdido de vista Gani ¿Qué? A la de tres Dime ya, vale O sea, cuando tú quieras Me dices ya Y yo clico Venga Venga, ya Tío, no me lo creo Otro marrón Tío, que tengo tres marrones Ya Madre mía O sea, mira, eh Tengo el verde Tres marrones Y un rojo Dime tú Y creo que el rojo es el que tenemos Dime tú Que de todos los colores que hay Y de todo Tío, que estaba 4, 4, 8, 8, 16, 16 Tío, más de 20 Joder, tío En serio Sí, que sí Mucha que hacer Dica, compañero Crystalera, dependemos de ti Para ir a lo del tradeo Dime ya, compañero ¿La tienes ahí? ¡Corre! Perfecto Compañero, dime ya Ya ¿Qué te ha tocado? Vale, el ruby pixel Madre mía Perfecto, Crystalera Muy bien Ahí, ahí, ahí Perfecto Está perfecta Madre mía La tía que nos salvaba El karma lo ha hecho contra ella Vamos a lo del tradeo Corre Antes de que quise partida Ni nada Venga, venga, venga Salimos todos juntos No imagino Pues no lo sé A ver Yo qué sé Ay, había entrado gatita Pero ahora vamos a lo del tradeo Y a las partidas Por hoy las hemos dejado Vale, me sale esto Estoy contigo Vale ¿Y dónde tradeamos? ¿Clicando en el nombre? Eh, pues no lo sé Hola Hola Aquí trade A la derecha ¿Dónde? Ahí busca mi nombre Trade Un momento, un momento, un momento Ay, me has cancelado Puedo ver lo que tú tienes Hombre, claro Lo que me pidas No, vale Te pido tradeo Aceptar ¿Qué quieres? Te paso Una marrón, decías Que te faltaba La rosa, ¿no? Yo tengo rosa Vale Y de martillo Tienes algo interés ¿Tú tienes este? Solo tengo repetido este ¿Tú tienes este? Sí ¿Tienes el blue steel? Sí Vale Yo el que me pasas No Sí que lo tengo Ah, pues ya está Lo quitas Ah, ¿tienes este? No ¿Y tienes alguno que no tenga yo que me guste? No, solo ese Vale, vale Pues la gema en teoría ¿Te gusta este? No, no, no Pues ya está Vale, pues Yo por mí Aceptar Y chicos En el inventario Me pongo la gema rosita Bien De momento Pues nada chicos Ya habéis visto como se tradea Ya habéis visto toda la historia Ya habéis visto lo que es tener una mala compañera Que no te salva Y mira Aquí hay alguien que tiene bip Mira, tiene ahí arriba el simbolito del bip ¿Sabes? La jamila esta, la primera Tiene el simbolito del bip ahí arriba Ah, pero es verdad Es verdad Pues ya veremos si yo me lo cojo, ¿no? En principio no es que me llame demasiado Aunque, bueno Si queréis verlo Vamos a ponernos aquí mejor Si queréis verlo, pues Puede que lo hagamos Oye, ¿y si nos sentamos aquí? Pues ya está En la mesita Claro Gani Gani Pues sí, sí, sí Gani, deja de mirar Estaba tradeando, compañero Sí, sí, tradeando Ay Pues bueno chicos Que si os ha gustado Reventad el botón de like Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Adiós